Estamos en Astrolabios, José Luis, y es momento de conocer la Agenda del Cielo. Sí, interesante. Estaba pensando, Eli, ¿vos sabés por qué las agujas del reloj se mueven como se mueven, digamos? De derecha a izquierda en ese sentido. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, sí. Si miramos de frente al reloj, no sé. Si yo miro la parte de arriba, pareciera de izquierda a derecha. Si miro la parte de abajo y de derecha a izquierda. Claro, hay que ver qué reloj estamos mirando y cómo lo estamos mirando. O sea, lo que llamamos el sentido de las agujas del reloj es un movimiento circular como si estuviéramos cerrando una tapa, ¿no? Así, eso sería, ¿no? ¿Por qué las agujas de los relojes se mueven así? ¿Y por qué no al revés? Ah, me mató. No tengo ni idea. Bueno, es una cuestión astronómica, digamos. En el hemisferio norte, cuando vos mirás el sol, el sol se mueve como se mueven las agujas del reloj. Copiamos, las agujas copiaron al sol. Exactamente, las agujas copiaron al sol en el hemisferio norte. ¿Y acá? Acá se mueve exactamente al revés. Ah, entonces, como yo digo, depende de donde uno mire el reloj. No, claro, pero entonces tendría que haber relojes para el hemisferio norte y relojes para el hemisferio sur, cosa que no lo hay. Ah, interesante. Todos los relojes se mueven igual, copiando el movimiento del sol en el hemisferio norte. Pero acá tenemos una opción. Si en vez de mirar al norte, o sea, para el lado del sol, miramos para el sur, el cielo se mueve como se mueven las agujas del reloj. Entonces, una de las invitaciones para estos días es que, y seguimos con el cielo para los... Madrugadores y trasnochadores. Madrugadores y trasnochadores. Se está haciendo de noche relativamente temprano, tipo 7, 7 y cuarto, 7 y media, digamos, ya es de noche. Entonces, si miramos al sur, vamos a ver la cruz del sur. Sí. Bastante alta, un poquito a la derecha. Y si nos quedamos un rato tomando unos matecitos o un vermucito a esa hora. Depende, depende, claro. Vamos a ver cómo la cruz del sur se mueve tal como se mueven las agujas del reloj. Y se mueve tan rápido, entre comillas, que si nos quedamos... La perdemos de vista en un rato. Si nos quedamos hasta las 6 de la mañana y o nos levantamos a las 6 de la mañana. Depende, con el mate o con el vermucito, depende con qué esté. Vamos a ver a esa hora, la cruz del sur baja, relativamente baja sobre el horizonte. Y se movió entonces desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, casi, casi 180 grados, siguiendo, ahora sí, la dirección de las agujas, el movimiento de las agujas del reloj. Entonces, para ver cómo el cielo se mueve según las agujas del reloj, tenemos que mirar nosotros hacia el sur. Si estuviéramos de viaje por el Enferno Norte, para ver que el cielo se mueva así, tenemos que mirar también hacia el sur. Porque cuando uno está en el Enferno Norte, en zonas de latitudes medias, uno tiene que buscar el sol hacia el sur, digamos. Bien. Por el otro lado, si acaso miráramos al Norte, si nos tira el Enferno Norte, también apenas se hace de noche, hay un magnífico espectáculo que recomiendo fuertemente que prestemos atención. Vamos a ver dos astros brillantes, Júpiter y Saturno. Justamente hoy que hablamos de Titán, la luna de Saturno, muy brillantes, prácticamente rodeando al escorpión. El escorpión es una famosísima constelación y es muy notorio la cola del escorpión formando un gancho, un gancho pero clarísimo en el cielo. Así que invitamos, apenas se hace de noche, a buscar el escorpión hacia el cielo del norte. La verdad que es bastante espectacular. Cuando está despejado, identificar el escorpión formado el cuerpo de este por una estrella roja, Antares, también bastante notoria. Venimos hablando de Antares últimamente. Insistimos a los interesados en observar el cielo a tratar de identificar el color de las estrellas. Antares se ve claramente rojiza. No es casualidad que la etiqueta de una famosa cerveza marplatense, en sus orígenes, creo que la fábrica todavía está allí. Ha subsistido. Antares tiene una etiqueta roja, una estrella roja en su etiqueta. A mí me ha llamado la atención en estas mañanas, nosotros venimos, aclaramos a la audiencia, que hay días en los que uno viene muy temprano y va a la universidad, todavía de noche, y nos hemos encontrado como quien viene por calle Posadas, como para ubicarnos, a la izquierda de la universidad, un lucero que nos viene acompañando en el camino, en ese horario de la mañana, estamos hablando de 7 y cuarto, 7 y media de la mañana, cuando todavía persiste la noche, y está ahí, está como que nos está esperando, ahí cuando uno viene por Posadas Derecho hacia la universidad, lo podemos ver en línea recta sobre esa calle. No les sabría decir el nombre, ni idea, pero sí me llama la atención su presencia, y coincide con el horario en el que estamos viniendo, que es el horario en el que llega uno de los vuelos de la mañana, y es una postal muy bonita, muy interesante, cuando el avión va bajando y se cruza con esta estrella que logramos ver, no tengo la cámara y la lente ideal. Una pista, una pista, digamos, hay dos constelaciones muy conocidas, Orión y el escorpión, ¿no? Si estamos viendo el escorpión apenas hace de noche, 12 horas después vamos a ver Orión, ¿no? Y Orión, bueno, identificada con las tres Marías, es como que apuntan a un astro muy brillante, de hecho es la estrella más brillante de todo el cielo, austral y boreal, y es Sirio. Entonces ese lucero que estás viendo, Eli, por la mano, alfa del Cal Mayor, es la estrella más brillante del fenómeno. No es el astro más brillante, pero es la estrella más brillante del cielo de la Tierra. Muchísimas gracias, invitamos a todos los fueguinos a disfrutarlo en ese horario, a los madrugadores, a los que nos toca levantarnos temprano, mientras dure este cielo que nos permite disfrutar a la mañana temprano de las estrellas. Unas cuantas semanas va a estar Sirio ahí hasta que se haga de día, digamos. Hasta que llegue la primavera, prácticamente. Se nos terminó el programa, José Luis. Se nos terminó. Se nos terminó. Andrés Larraón estuvo en los controles, acompañando acá al profe José Luis Ormachea, Eli Furlano. José Luis, ¿nos reencontramos en la repe? Nos reencontramos en la repetición y nos reencontramos la semana que viene en el programa Eleven. Eleven, programa de repetición, sábado, 18 horas, ya lo saben, y si no, los miércoles a las 17 aquí en Radio 1TDF. Que tengan una excelente jornada. Gracias, hasta pronto.